Nunca pero nunca sobre eduques a tu contraparte. Es uno de los grandes y las cosas más problemáticas que tenemos como negociadores, como empresarios, es sobre educar a la contraparte. ¿Por qué? Porque el que más educa, el que más habla en eso, es el que más confunde. La gente es poco clara. Mientras yo estoy diciéndote algo que yo te quiero vender, algo que yo te quiero expresar, algo que te quiero comunicar, cuando yo lo sobredigo, cuando voy con demasiadas explicaciones, es cuando al final la persona, la mente confusa no decide. Entonces, si le doy demasiado, cometo el error ese de que la persona no va a decidir y no me va a escuchar. La solución, si no solucionas este tema, ¿qué te pasa? Siempre uno cómo termina después de una negociación, de una charla, de una venta, de este tipo. Y terminás frustrado. Terminás frustrado porque hay un esfuerzo enorme que haces, ¿cierto? Y da pocos resultados. Esa es la bronca, ¿no? Entonces, nunca sobre eduques a tu contraparte. Porque terminás frustrado. Bueno, déjame te cuento una historia. Este, un vendedor de seguros, donde comenzó a explicarme, ¿no es cierto? Y quería venderme la póliza de seguros. Comenzó a explicarme todo sobre la compañía. Bárbaro, ¿no es cierto? Que al principio lo general sí te interesa, pero después, ¿viste? Y después, ¿quién era? ¿No es cierto? ¿Quién era él? Después que otros amigos míos tenían. O sea, llegó al punto en que uno, cuando uno escucha tanta información, ¿no es cierto? Y el punto de hoy es que, ¿cómo es la forma de conectarnos directamente con la otra parte? No es sobre educando. Lo que tenemos que hacer es tenemos que empáticamente escuchar y entender. Donde esto es lo que les va a servir mucho. Los siete hábitos de gente altamente efectiva. Donde vos aprendés a que primero tenés que escuchar para ser escuchado, ¿no? Y parece difícil, parece imposible. Yo sé que muchas veces tenemos esa idea, pero no es imposible. Vos fíjate cómo hizo Apple. Apple, ¿no es cierto? Steve Jobs cambió de ser una empresa donde te decían todos los detalles y las distintas cosas que ellos, que la computadora tenía, que esto tenía. En vez de darte todos esos detalles, te dicen la funcionalidad, lo que para qué te sirve, cómo te sirve y ese estilo de vida, ¿no es cierto? De cómo lo vas a estar utilizando. Y eso es lo que hizo. Que su publicidad, ¿qué hace? Conecta con el dolor nuestro. Conecta con lo que a nosotros, pues yo no quiero saber todos los detalles de qué va a tener la computadora. Yo quiero saber que me va a ayudar a conectarme rápido en internet. Me va a ayudar a conectarme así. Me va a ayudar a hacer tal cosa. Eso es lo importante. Entonces, cuando estamos vendiendo, cuando estamos vendiendo nuestra idea, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hablar, ¿no es cierto? Tratar de hablar poco, pero hablar poco y que sea lo suficiente para que el otro me cuente, para que el otro me explique a dónde está. Esa es la importancia de nuestra comunicación. No nos olvidemos, siempre vamos a una reunión, ¿no es cierto? Y el primer error es que creemos que tenemos que ir a la reunión a ser escuchado, a que me digan, a que... Y no es así, ¿no? Este... La persona más influyente es justamente la persona que sabe escuchar. ¿Por qué? Porque si yo sé escuchar, yo puedo conectar con las emociones de la contraparte. Yo tengo que conectar. Nosotros, en mi libro, en vez de decir la contraparte, lo que hablo es de... El héroe. El héroe es la persona más importante en la negociación. Y es esa persona que, ¿no es cierto? Que yo tengo que tratar de entender. Tengo que tratar de... Si yo puedo, ¿no es cierto? Influenciar sus emociones. Si puedo influenciar, si puedo ver cuáles son los puntos que a él o a ella le interesa, es cuando yo voy a poder obtener los mejores resultados. No voy a obtener mejores resultados hasta que yo no descubra esa parte. Entonces, nunca te olvides. Nunca sobreduques. Tienes que... Uno tiene que ir dándole, dándole y tiene que... Tiene que ser siempre un resumen y empezar a ayudar con él y trabajar con otra parte. Yo siempre digo, tres puntos que quiero destacar, ¿no es cierto? Es... Primero, buscá qué es lo más importante en tu presentación. ¿Cuántas veces cometemos el error de hablar, hablar? ¿Cuál es lo más importante? Como ser en este mensaje. ¿Qué es lo más importante? Y que tengas cuidado que... No sobreeduques. No digas tantas cosas. Buscá qué es lo más importante. Y refirma eso. Porque una vez que uno... Si uno aprende eso, uno empieza... Aprende a escuchar. Que sería el segundo mensaje, ¿no? Si yo aprendo qué es lo más importante. Yo voy a aprender a escuchar al otro. Porque el que escucha, como lo dice Steve Cosby, ¿no es cierto? En su libro, el que escucha al otro, ¿cierto? Es la persona que más posibilidad de ganar tiene, ¿no? Nosotros siempre hablamos del ganar, ganar, de que yo quiero ganar. Y bueno, y cuando voy ahí, lo último, lo último que hago es escuchar, ¿no? Eso es... O prepararme, ¿no? Que es otro de los temas. Entonces, primero, buscá lo más importante. Explicá, ¿no es cierto? Lo más importante. Empáticamente escuchá y fíjate lo que él te dice. En base a lo que él te dice, en base a eso continúa hablando. Si se distrae, si se va, bueno, lo retomas. Porque pasa eso. O sea, obviamente, pasa. Y, ¿no es cierto? Tenés que entender los puntos del otro para generar tus puntos. Tratá de conectar el punto del otro con tus puntos. Nunca, pero nunca, hagas el, ¿no es cierto? De que, bueno, él te dice estos puntos y yo te digo estos otros. No, ¿por qué? Porque justamente la negociación es la mejor forma de resolver un conflicto, ¿no? Porque tenés la guerra, tenés el juicio, tenés la mediación. Pero negociar es la mejor forma de resolver un conflicto. Entonces, si yo quiero negociar, fíjate que es mucho más importante para mí ayudarlo a que el otro se sienta cómodo durante la negociación, que yo le diga cuáles son mis puntos. Si yo te hago sentir cómodo y con empatía trabajo y empiezo a comprender y estamos trabajando así, eso va a avanzar en el proceso. La negociación es un proceso, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros sobreeducamos a la contraparte, ¿no es cierto? Estamos interrumpiendo ese proceso. El proceso es comprender, planear y cerrar, ¿no es cierto? Comprender, comprenderte a vos y explicarte los puntos más importantes. Pero vos me vas a comprender a mí, ¿sabes cuándo? En el segundo punto, en la segunda etapa, es cuando estamos planeando. Cuando estamos planeando, ahí es cuando yo te pida, él va a entender, ¿no es cierto? Que claro, que yo necesito esto por tal razón. Entonces, nunca, tenerlo siempre presente. Y suscríbete al canal nuestro, suscríbete acá al canal de YouTube, ¿no es cierto? O al canal nuestro de acá de Instagram, ¿no es cierto? Y te digo, creo que hay muchísimo para ver, hay mucho para aprender porque el buen líder siempre tiene buenas formas de comunicar su mensaje. Por eso, la negociación no es solo para la gente de ventas, para el CEO, es para todos. Tenemos que comunicar, tenemos que atraer a la gente, nuestro equipo, que se sienta más a gusto. Así que te pido que nos escribas, que nos comentes qué es lo que más te gusta de este video, ¿no es cierto? Acá abajo, ¿no es cierto? Que nos pongas y bueno, veamos. Hay un video muy bueno aquí en YouTube, un video muy bueno donde yo hablo sobre la diferencia entre ventas y negociación. ¿Por qué te invito a verlo? Porque cuando vos veas esa, la diferencia entre ventas y negociación, te va a hacer una persona mejor negociadora y vas a comprender más el tema de vender. Te ayuda muchísimo a comprender cuál es, es una pequeña sutileza, ¿no es cierto? Una diferencia, pero ayuda, ayuda a uno a darse cuenta. Y te invito, todos los martes estamos en el masterclass, totalmente gratis. Así que bueno, espero verte. Pablo Linsuain, vamos ya mismo a ver el video sobre cuál es la diferencia entre vender, ¿no es cierto? Y negociar. Fuerte abrazo.